Caminando debajo de tu ventana, Jesús Cristo, ¡ahí está Chabela! Después de alentro de madre, tu mamá y tu papá, y me dice, ¡ay Chabela! ¡Ay Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo, en mis días y en mis noches, me voy a poner en el fiel, que no hay nunca cumplido, te digo, ¡ay Chabela! Es el nombre que yo llevo, es el nombre que yo llevo, es el nombre que yo llevo. ¡Ay Chabela! Cuando paso el caminando, con tus corvos enseñando, yo me digo, ¡ay Chabela! Después de los vacinando, y con otros corvos enseñando, yo me digo, ¡ay Chabela! Voy, voy, muy clopatra, no me llora, más que así me hicieras caso, y me dieras un abrazo, te dijera, ¡ay Chabela! Pero que verdad, más promueves un fracaso, y mejor te doy un brazo, y te digo, ¡ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Te vas a poner, te vas a comer, te vas a comer, te vas a comer... ¡A ver! No te vayas...